¡Hola! ¡Hola! Nosotros somos los Chonques y ahora les tenemos un video que la verdad he estado esperando muchísimo compartir con ustedes porque esto me ayuda a darle forma al cuarto de Dante y a tu Dante y a tu Dante casi, casi, casi. Hoy vamos a armar tres muebles para Dante que están buenísimos, se los voy a súper recomendar. El objetivo es armarlos completitos y enseñarles toda la imagen. Espero que lo logremos. Vamos a empezar a hacerlo ya. Bueno, vamos a empezar con la primera de las gatas. No sé exactamente qué contiene, pero se ve grande, increíble. Así que mientras Malú sí la abre... ¡Mucho cuidado! ¡Uu, a menos trato! ¡No, estás trato! ¡Es un bouncer! ¡Es un bouncer! ¡Es para llevar a Dante por toda la casa. Lo que te pones en el coche para que te haga así. No, pero en el caso de Dante es para llevarlo por toda la casa. Y mira, ¿ves? Hace así. ¡Qué padre! ¡Esto es la categoría unboxing para los niños. ¿Unboxing? Español. Unboxing. 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 Me gusta molestarlo. Yo quiero creer que es súper sencillo de armar. De hecho, debería armarlo Dante. No, no, ¿cuál Dante? A ver, pónganse aquí para que lo aprecien y vean... Anabu nos des indicaciones de cómo debe quedar. ¡Qué emoción! ¡Lo podía hacer yo! ¡Ah! ¡Está vivido! ¡Mucho, Shady! Esta tela se puede quitar y lavar. Es súper importante. Resiste hasta 9 kilos. Y tiene, si no me equivoco, 5 niveles de inclinaciones. ¡Wow! Y también puede arrollar. ¡Es como una nana! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! Así está en modo... Más alto, ¿no? Más alto, y es... ¡Venme comer y conganme friends! Ay, me encantan los colores. Ay, me encantan los colores. Bueno, uno, faltan dos más. Les cuento que cuando nació Ana Lucy, le armé un cuarto espectacular, divino, morado, con unas calcomanías en la pared divinas, con una cuna padrísima, todo lo mandamos traer del Paso, Texas. Yo no sé por qué hice eso. No lo hagan. Se fue un gasto innecesario y se tardaron muchísimo en llegar las piezas. En fin, un cuarto divino. Ana Lucy impresa el cuarto dos veces en seis meses. Exacto. Entonces, aprendí mi lección y me di cuenta que cuando uno tiene un recién nacido, lo necesitas enseguida de ti, pegado a ti. Entonces, esto no es una moda y esto no es un lujo. Esto es una necesidad, tener una cama con el chozo que esté pegado a tu cama donde tú vas a dormir para que puedas ver a tu bebé en la madrugada y atenderlo en la madrugada. Y no estar cambiando de cuarto en cuarto se agradece mucho. Así que esto es lo que más nos ayuda. Ayer me escribí a Roselia Arámbula porque decir chonte en el norte es como decir tonto o menso. Entonces, yo empecé a decirle a Daniel que chonte eres, pero de cariño. Y como mi marido es español y no tenía ni idea de qué significaba esa palabra a pesar de que él vivió en el norte un tiempo, el saltillo. Este, ya se nos quedó, entonces se nos quedó como palabra de amor entre nosotros. Y por eso somos los chontes. ¡Ah! ¡Oh! 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 Si no está listo. Ahora voy a tomar el trabajo. Entonces, lo de tener un bebé va en serio, mi amor. ¿Ya sí? Sí, siempre sí. ¿Estás listo para hacer un pa, mi amor? Sí, mi vida. ¡Eso, Nalu! ¡Muy bien, corazón! Ahí está. ¡Dos! ¡Faltan uno! ¡Faltan unos! Ok. ¡Ay! ¡Están espectaculares! ¡Aww! ¡La sillita para comer! A lo mejor pensarán, pero... ¿Por qué están armando ahorita una silla para comer? Porque los primeros seis meses se pasan, de verdad, en un abrir y cerrar de ojos. No quiero sonar cursi ni repetitiva, pero cuando menos te das cuenta, ya estás haciendo papillas para que tu hijo pruebe sólidos por primera vez. Y para eso se necesita esta silla. Trust us. Si estamos haciendo esto es por algo. Mi amor, ¿qué vas a hacer cuando le des la primera papilla a tu hijo y te la escupa toda en la cara? Un brócoli cocido delicioso, hecho con sal de mar. Y le puedo poner un poquito de miel de abeja para que no... Y yo me lo comería, no le voy a dar eso. ¿Qué es ideal para darle de comer a tu hermano por primera vez? ¿Qué es el manual de esto, por favor? Mmm... Como... Papilla o comida solid food. Solid food. Que es papilla. Mmm... Papilla del... Papilla del... Papilla del... Papilla del... Papilla del... Papilla del... No, estoy amando muy, muy cañón el diseño de los... de los productos, pero no... Tienen que hacer un clay. Me encanta. Me encanta el color. Tan Smolveно. O pica de fondo. бор arriba del viejo. El Minin Baby. El henri. Tengo, tengo. Ok, lo logramos. ¡Aaah! ¡Qué felicidad, chavos! Estoy muy orgullosa de ustedes. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Sí. La verdad, sí. A ver, a mí, a mí porque me gustan estos productos y esta marca, y aparte Dante es un suertudote porque acaban de llegar a México y va a ser de los primeros en estrenarlos. A mí lo que me gusta es que son súper confiables porque cuentan con todas las garantías de seguridad. Para mí es súper importante que mi bebé esté cómodo y 100% seguro. Y otra cosa que sí ya es un berrinche mío es que se pueden quitar todas las telas súper fácil y lavar de la manera más cómoda en tu casa, así que puedes mantenerlos limpios. ¿A ti qué es lo que te gusta? A mí me gustan mucho los colores, son muy como cute. Ajá. Son muy como... Van con todo, ¿no? Van con todo. Y a mí me gustan mucho, mucho los colores, ya les se los dije, pero aparte es que está súper fuerte. ¡Wow! ¡Ah, eso es importante! Seguro porque Dante, yo así sé que Dante subiéndose aquí no se va a caer en tres segundos. Y eso es lo que me importa mucho a mí. Bien, bien, bien. Y aparte tiene... Cinco horas. A mí me fue muy bien adaptándolo y cuando crezca Dante va a ser muy fácil desarmarlo y poder volverlo a guardar en la cama, en la que viene. Ah, sí. Y aparte, ¿cuál es el que viene con mochilita? ¿Este? Este. La cama colecho viene con una mochilita que te puedes llevar en el viaje. Entonces la puedes cargar contigo a donde vayas. Porque aparte el peso es súper ligero. ¿Y tú, Hendrix? ¿Qué te gustó, Hendrix? ¡Wow! De nuestros productos. Estoy súper, súper contenta. Ya me siento más tranquila porque ya tenemos la cama colechornada, no hay que ver como que lo que me tenía un poco angustiada. Este. Estamos listísimos para estrenar los tres productos. Este. Ya me imagino mi bebé sentado en cada uno de ellos y me emociona muchísimo. Así que, bueno, ya casi llegué a Dante. Muchas gracias por vernos hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje que ha sido esperar a Dante. Nos falta muy poquito, pero ya listísimos para recibirlo. Muchos besos a todos. Recuerden... Suscribirse. Poner comentarios. Compartir. Y activar la campanita. Activar la campanita. ¡Ting! ¡Adiós! ¡Adiós!